El Día de la Cámara Utsuyori, ¿qué te haré peshagura y sango no es esta? ¡Heuchikogon! ¡Mira a Monua! Vuelve a la pared de la ciudad y su mujer. ¡Pero no te invito! ¡Suscríbete! ¡No te invito a la pared de la ciudad! ¡Y si quieres volver a la ciudad! ¡No te invito a la ciudad! ¡Pero no te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas en la ciudad! ¡No te vayas! sinemita en asadoa de niduan.